Bueno, nos quedamos un poco agarrados de esa última frase de estos pozos alternativos, los pozos de San José, que ya se ha hablado muchísimo, muchos años, ¿no? Sí, no solo los pozos de San José, sino que desde el Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur están proponiendo otras zonas donde también se podrían llevar a cabo otras baterías de pozos para abastecer, siempre teniendo en cuenta que la principal fuente de abastecimiento es el dique paso de las piedras, pero sobre todo en momentos de crisis, en momentos de falta de agua, que exista otra fuente alternativa para poder recurrir. Claro está, una cosa es tener la fuente de abastecimiento y luego tener toda la red en condiciones para repartir el agua, que es lo que hoy está teniendo, en realidad hoy no, un problema histórico que tiene nuestra ciudad, con una ciudad que fue creciendo y una red de agua y una planta potabilizadora que no creció en la misma medida y es por eso que sobre todo en los meses de mayor demanda, cuando hay calor, falta el agua en muchos barrios de nuestra ciudad. Bueno, hoy estuvo el Ministro de Infraestructura de la provincia aquí en nuestra ciudad. Sí, Gabriel Catopodis habló del tema del agua, de la expectativa en la inauguración de lo que es un nuevo módulo para la planta potabilizadora de Patagonia, que eso va a generar una mayor cantidad de agua para los domicilios bahienses, pero también de esta expectativa muy baja en cuanto al verano, porque las obras, la gran mayoría de esas obras no van a terminar, por eso hay que pensar en un verano realmente complicado. La problemática del agua sabemos que es una prioridad fundamental para toda la región, hay que explicarle a los televidentes que hay un plan hídrico en marcha, que hay una agenda de 21 obras que están todas en ejecución. Estas obras se están ejecutando, se están terminando muchas de esas obras, se van a seguir completando a lo largo del 2025 y eso va a permitir que de a poquito, progresivamente, el problema del agua deje de ser un problema en Bahía Blanca. Hoy, cuando un vecino no tiene agua, en muchos casos es por las mismas obras que se están realizando y que nos obligan a cortar el suministro para calzar cañería o hacer recambios o arreglos, pero además se están haciendo obras estructurales, estamos muy pronto a inaugurar el módulo de la planta de potabilizado de Patagonia, eso va a darle un suministro de agua mayor a Bahía Blanca, estamos muy cerca de terminar un acueducto que es el Acueducto 600, vamos a estar visitándolo ahora con el Intendente Federico Zubiele, ese acueducto es el recambio de casi 14 kilómetros de cañería, una cañería de más de 40 años, absolutamente obsoleta, a eso se suma el recambio de 84 kilómetros de cañería interno en la ciudad de Bahía Blanca. Este verano seguramente la diferencia no sea muy sustantiva y todavía no tengamos una respuesta tan efectiva, porque siempre aclaramos y advertimos que había un tema de tiempos, que estas obras son estructurales, que son obras que llevan su proceso y su plazo y que entonces vamos a tener que transitar un verano difícil, pero con la expectativa que a lo largo del 2025, de a poquito, Bahía Blanca pueda empezar a tener mejor resuelto el tema del agua. Necesitamos encontrar nuevas fuentes de agua, cada vez llueve menos, cada vez hay más sequías, sequías más largas, el dique está con un problema de cantidad de suministro, de cantidad de agua potable, de agua en general, y entonces estamos buscando fuentes alternativas.